Aquí nos encontramos en el natatorio de Mayagüez, en donde se repartirán las primeras medallas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Para Guatemala, la natación, el tiro, el judo y el esgrima serán las primeras disciplinas que repartirán las medallas y en donde los guatemaltecos buscarán estar en el podio. Pues me siento con ganas ya competir porque siento que he entrenado lo suficiente para venir a dar el máximo esfuerzo mío y ya que mañana empiezan estas justas que son tan importantes para todos los nadadores, sea nadador que sea, o sea, el atleta, el deporte que sea, creo que me siento muy feliz y con ganas de dar lo mejor de mí misma por mi patria, por mi familia y por todos. Después de dos días de estar ya en la piscina, ¿cómo se ha sentido? Pues ya mejor, o sea, todavía tengo un poco de tos, pero ya se me está yendo, primero Dios para el lunes voy a estar bien o por lo menos ya casi 100% recuperada. Pues me oigo un poquito ronca todavía, pero estoy 100% positiva, me estoy cuidando, paso todo el día o entro del cuarto y descansando. Desde Mayagüez para prensalibre.com, Fernando Ruiz, Fernando López y Claudia Castro.